En Madrid, Cundinamarca dialoga y se reconcilia por la paz. Por eso te invitamos a participar en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos que se llevará a cabo en el municipio Bella Flor de la Sabana. Sí, en Madrid. Nuestro gobierno cree en la paz como escenario necesario para la construcción de un mejor país. Por eso, hemos articulado con el gobierno nacional y la gobernación de Cundinamarca una serie de actividades para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos. Que se celebrará este jueves, 9 de septiembre, aquí en nuestro municipio de Madrid. Recuerda que la cita es este 9 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Hernán Echavarría y la Biblioteca Municipal de Madrid. Te esperamos. Invicta, Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, Gobernación de Cundinamarca, Defensoría del Pueblo y Alcaldía Municipal de Madrid.